Amigos y amigas, muchísimas gracias, como siempre agradeciendo infinitamente, primeramente a Dios por permitirnos estar un día más de vida con cada uno de ustedes y bueno, gracias a él pues seguimos por acá nuevamente. Vamos a hablar el día de hoy de la nueva moneda o la alternativa al dólar que es prácticamente el yuan, este proyecto que ha venido lanzando siempre China y bueno, vamos a leer qué es lo que nos dice por acá la nota, dice el proyecto chino basado en la cadena de bloques que amenaza el dominio del dólar, dice Bryce tiene como objetivo revolucionar los pagos transfronterizos utilizando monedas digitales del banco central, dice por acá China se adelanta en la carrera por modernizar los flujos monetarios mundiales gracias a una nueva plataforma para aplicar el alcance del yuan digital y otras divisas, lo que está haciendo dudar a los defensores de un duradero sistema dominado por el dólar, el proyecto bridge basado en la cadena de bloques, blockchains, es un prototipo digital respaldado por Pekín que permite enviar dinero por todo el mundo, evitando los canales tradicionales dependientes del dólar, el meme bridge es una creación conjunta entre el banco popular de China, la autoridad monetaria de Hong Kong, en el banco de Tailandia, el banco central de los Emirates Árabes, unidos en el centro de innovación del banco de pagos internacionales, dice el objetivo de este proyecto experimental, consiste para Pekín en crear como posible vía para impulsar la internacionalización del yuan y a la vez mantener un estricto control sobre su moneda nacional, de hecho se trata de desarrollar el uso de gran cadena de la tecnología blockchain para resolver pagos internacionales, las naciones asiáticas no están solas en esta aventura, el banco de pagos internacional de Basilea, Suiza centro de cooperación mundial entra entre bancos centrales, también está a bordo, se espera que un proyecto esté listo a finales de año según fuentes familiarizadas y citadas por Bloomberg, dice de igual forma el banco central de Tailandia, ha afirmado que Emirates podría producir el tipo de la transferencia transfronteriza de 5 días a unos pocos segundos, sin embargo algunos funcionarios de Estados Unidos y Europa han expresado su preocupación por la implicación del Emirates, Emirates les preocupa que el proyecto pueda proporcionar a China una nueva ventaja en el uso de monedas digitales para remodelar los pagos transfronterizos, permitiendo potencialmente la evasión de sanciones impuestas y normativas contra el bloque de capitales según recoge el medio citado, lo dice, por otra parte con el tiempo, Emirates podría facilitar el uso del yuan chino como alternativo al dólar, al permitir que su forma digital gestione las transacciones de las grandes empresas, se trata de un enorme desafío, el dólar se utiliza cada día en transferencias o transacciones con valor de 6.6 billones según datos del Banco de Pagos Internacionales, pues es que amigos también hay que ver también por ejemplo muchas de las veces la gente que manda todas estas transacciones o a sus, digamos, de compras por algún comercio, pues es que es increíble que tarden hasta 5 días para poder pues prácticamente nuevamente poder ya que se vean reflejados estos pagos, no, y más sin embargo pues es una buena alternativa para la gente que hace todas estas transferencias, que de 5 días que tarda a que se tarde, pues obviamente menos, pues es una gran, o es un gran proyecto, ¿no? Más sin embargo pues amigos y amigas yo les agradezco que me hayan acompañado en esta transmisión, yo los invito, los invito a que se suscriban a nuestros canales de YouTube, muchísimas gracias, Kuwai y TikTok que estamos ahí subiendo videos constantemente, les agradezco muchísimo, si Dios nos lo permite nos estaremos viendo en una siguiente edición, Bueno, yo no me despido, no sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por sus comentarios, sus videos que me han, perdón, que me dan sus comentarios, sus likes, sus corazones que me han dejado, muchísimas gracias, como siempre Dios los va a bendecir y estamos, estamos nuevamente aquí, muchísimas gracias, nos vemos en una siguiente edición.